esta lloviendo muy duro andamos todos mojados aqui nos encontramos una señora una anciana no sabemos donde vivimos nos paramos a ayudarla aqui y andamos bien mojados aqui en street vamos a pararnos a ayudar a descargar sus cosas y Dios bendiga a estas personas que nos ayudaron tambien a levantar a esta persona aqui so we are going to follow them because she didn't know where she lived she forgot where she lived and then una tormenta muy duro y vamos vamos apoyar aqui a abajo estamos mojando bien mi carrito es bien perfecto entonces finalmente encontramos donde vive por favor si where are we ahhh we are helping ahhh 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 ¡Vamos!